¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me voy a poner Set of E All elements of set A All elements of set A It is domain Elimente Domain ¿Qué es lo que se dice? Y es un problema que puede haber También que puede haber Dome Acabate Cuando ya Agrade Es que ha dicho Esto hará Esto hará Más bien Dome Más bien Y más que Dome 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 Que Dome 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 y 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 más y esto es que 1 2 2 2 2 2 2 6 8 or 10 Ahora que ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? y 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 a Ayújame One image In A A A Every element in domain has one and only one image in codomain Así que Ahora Yo te digo que me voy a ver un ejemplo Exemplo Yo te digo que me voy a ver un ejemplo y yo leo y yo y yo y yo y yo 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 y yo y 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 0, 1, 2, 3, 4 Ya, mean dices lo, 4 te lo afe 1, 4, 6, 8, 9 Ahora, ya ha, se veñe afe Dora de ejemplos se afe con cuenta que ¿Qué es la función? ¿Pu LLC de ejemplos igence y y y y y y si y si 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 hay no si 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 al y el 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 I think domain every element in domain has one and only one image in codomain So where does it look like you? Every element in domain de un ¿Cómo se hace que se hace 5 puntos. ¿Cómo se hace que no se hace que no se hace más lejos. ¿Era cosa relacionada es si su tiempo? ¿Era un punto de relación con a gleicheno. ¿Hace lo? Ahora una cosa importante es algo grande. y ya y ya So I I to ya ya a a a y 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 ustedes creo que susкам y 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 x y y y y yo creo que tienen 12 de las y ahora sí y ya y ya ahora ya 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 la 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 ahora ya ya ahora entonces ahora que es he's gonna be on-to-functions si, es el funciono significa que se se repeit que si que hay un si, 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 si si, 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 si en este me la hay así que es que ya me de banro y ya me vale elemento que este coi no coi connection hay ya es que me de parir es que se siente que ya con tu funcionó que ya va con tu funcionó que ya que ya la que yo hay a I like this A I I I I I I I I ahora hablaremos con con así que en fin díngo como decir que te quiero decir que las formas de aprender en el cual no hay 1 1 2 y que quiero decir que y 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 a ya a a a a a a a a a Injective Plus Surjective Function The sum of injective and surjective function It is called Bidjective function Do not sum Cualabas Bidjective function Jismin aapka injective function Bidjective function By objective function Ya this can be Bidjective function Plus Unto Injective function So Unto Cualabas So If both So y y y y y y y es ¿Cuál es el ejemplo que le digo? ¿Se acercando? ¿Se acercando que esta función? ¿A qué? ¿A qué? ¿Tumas funciones? ¿Apens? 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 y por y y y y y y 0, 1, 8, 27, 29. ¿Tútra? 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 ¿Tú, ¿Tú? ¿Tú, 0, ¿Tú, 0, 0, ¿tú, 2? ¿Function Le Grand Theune Abre? ¿Tútra? 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 Minus 8. ¿Qué ha? Funken. ¿Qué ha? SQ. ¿Qué ha? SQ. Where is theけza o where we call to attract more here iphas I y ahora le le trago a 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 yo sí si tienes que hacerlo ya ya có ya ya ¿Qué es lo que se puede hacer? X-1 ¿Qué? 4 ¿Y? 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 aquí es que domain notos She domain no she notos or al y 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 por la relación de hay so that is me 1 1 function 2 hay 1 1 function 2 hay achcha iske baad onto ki agarang baad karti dekou mei yaan ba leghara 1 1 manage onto or into damn dinner 1 1 manage onto into so yaan har yek element har yek element se relation isse koin matlab niya why sad se koin matlab niya ame matlab hai kisse isse iska nahi chukna chiyay or iska har yek element se koto man ki har yek element se kuch na kuch relation hona chiyay achcha kaun sa ho gya 1 1 man ever ho gai ni man ever ho ta hai man ever ho ta hai man ever ho ta hai yek condition man ever one nahi achcha onto ki baad karti onto ki baad onto me kiskej ko dhekati ho co domain ko yek poora ki poora co domain co domain joh hai isse kia isse kia hai zero hai one hai 8 hai kondisi hai kondisi hai kondisi hai kondisi hai Es un rápido que se ha dejado, yo lo estoy haciendo lo que así, lo que si no tenemos hecho, nada está elfrido, no tenemos problemas. Esto no es. ¿De acuerdo? ¿Vamos a hacer la mujer? Lo primero que vamos a dar la primera opción a, la segunda opción, la la landa, la última opción a la la parte de la mania. No tengo la menina, en este caso con la 다�neña, la manera de atmarriar. Cada elemento tiene la relación del se. En un 명 introduction correspondiente anto nosiela, También con la草ía objeto es solo espacio. Pero este elemento es sinoIT Ref Award. Ahora vamos a hablar de un segundo. ah 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 ewegha11 function topeay legan army check kezh 119 dezelfde Mealy tuho bai mealy baye ke altai kei elementoka kisi ek sa releyation in duno ka kisi ek sa releyation ya nah ye man debe trao ye raul hai ya soror hai iska ye papa hai aab ye dono papa biara hai a no 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 yo 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 pero si, este es algo como alguien tiene que decir, te hablan de barato, te hablan de su alrededor, y si, 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 si. y ¿Cuándo esto se puede ver? y 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 se se y y se y 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 es 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 y 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